Estamos ya en la semana del Día de la Madre y bueno, es una semana muy especial a todos que tenemos que preparar el regalito para mamá. Muy bien, y aquí hay opciones de todo tipo. Exactamente. Este año Maite ha formado varios combos para regalar a mamá. Vamos a mencionar, por ejemplo, con un descuento de hasta un 30, 20, 35% de descuento para que sea accesible y lo pueden hacer en contado efectivo o débito, el pago. Y bueno, los combos son de belleza, secador de pelo con pincita, depiladora con trimmer, tenemos lo que es de blanco, un cobertor con una sábana, un sillón playero con un bidón térmico, una computadora con los parlantecitos. Nada para que mamá trabaje, todo para que disfrute. Todo para disfrutar, realmente. Este año fue para disfrutar. El set de desayuno, para que mamá desayune, para la mamá que quiera relajarse, una bicicleta con auriculares. O sea, todo relacionado al descanso de mamá. Este año apuntamos al descanso de mamá. Qué bueno, cómo se ha cambiado un poco la forma de pensar de antes regalos que implicaban mayor trabajo para nuestra madre o para la mujer de la casa y hoy va cambiando bajo otra perspectiva de también que la caricia sea en realidad con algún mimo que la embellezca aún más, que lo pueda disfrutar de otra manera. Exactamente. Esta fue la idea. Si bien el que quiera regalarle el lavarropa también lo tenemos, pero la idea no fue este año el lavarropa, el aire acondicionado, sino que sea para que mamá lo disfrute. ¿No es cierto? Exacto. Muy bien. Bueno, ¿todo esto tiene descuentos? Todo esto con descuentos, exactamente. Van a encontrar ya los combos armados en los locales, pero bueno, sin compromiso. Pueden pasar a verlo y los van a asesorar correctamente. Muy bien. ¿El sábado tienen horario comercial como es habitual? ¿Hay horario extendido? Hasta el momento no tengo información si va a ser extendido. Si lo fuese, lo vamos a estar publicando, ¿no es cierto? Y bueno, después también contamos con todas las tarjetas, las promociones con las tarjetas. Tenemos las seis cuotas de tarjeta mutual, que también son muy esperadas para todos los usuarios. Las cinco cuotas de tarjeta mutual. Tenemos una promoción especial con tarjeta naranja. Tenemos productos seleccionados. Hasta diez cuotas sin interés con un 15% de descuento. Eso también es una excelente promoción para tarjeta naranja. Y después las tarjetas habituales que tenemos, todas las nacionales, que tenemos 12 o 18 cuotas sin intereses, que también están para aprovechar. Más, bueno, el crédito de Maite, que también tenemos para esta semana. Las propuestas son múltiples. Es interesante esto de las cuotas en 12 o 18 sin intereses, porque es un programa que la gente se aferra, ¿no? Digo, en tiempos difíciles, de que le den mayor cantidad de plazo. Exactamente. Que las cuotas sean pequeñas, digamos, y tienen tiempo para pagarlo. ¿Ya comenzaron las consultas para el Día de la Madre o todos llegan cerca del viernes? Sí, no, no, no. Ya desde la semana pasada. Pero bueno, siempre es verdad. Siempre se aproxima la fecha y es mayor en el momento. Más cómo está el clima, ¿no? Muy bien, Graciela. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Muy amable. Y un feliz día a todas las mamás de parte de Maite.